Teo, una vez que traga a ti Pone, sabete tú a su plaza mía Teo, una vez que traga a ti Pone, sabete tú a su plaza mía Teo, una vez que traga a ti Pone, teo, una vez que traga a ti Pone, sabete tú a su plaza mía Teo, una vez que traga a ti Pone, sabete tú a su plaza mía Pone, sabete tú a su plaza mía Pone, sabete tú a su plaza mía Pone, sabete tú a su plaza mía